Música Detengámonos unos momentos a reflexionar y agradecer en los momentos felices que nos dejó este año 2021. También en los momentos difíciles que nos enseñaron a ponernos de pie, a ser fuertes y a valorar la felicidad y la plenitud. Un año nuevo en donde tenemos que reflexionar sobre las personas que se han ido, pero que siempre estarán en nuestro corazón. Las que llegaron y las que siempre han estado de manera incondicional. Un año que se fue, que nos demostró que la verdadera riqueza es la salud y el verdadero tesoro es la felicidad. Un año nuevo que llega con la esperanza de ser mejor. Un 2021 que nos tocó ser fuertes. Un 2022 que nos tocará ser felices. ¡Feliz año 2022! Música 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 Música